Compañeros, es... ¡Qué vergüenza! José María, ¿estás bien? Es alucinante, porque claro, la cosa es... Sí, 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 no, es que justo ahora mismo... Alex, párate de cámara, porque está justo debajo... Es que la gente... Alex, mira dónde se están metiendo. Eso está justo debajo de un árbol. Ese árbol puede ceder en cualquier momento, como han cedido todas las ramas. Es que no lo podemos entender, y además hemos intentado hablar con algunos, pero es que el, diría el 90%, son menores de edad. Mira, Alex, dónde se están subiendo encima de los puestos donde... ¿Cioscos? Es peligroso, es inadmisible. Esto no se puede consentir, porque esto es hielo puro, que al que le dé, le hace un boquete. Y encima, señores, estamos en un estado de alarma, distancia de seguridad. Es que no somos conscientes. De verdad, es que es iluminante. No lo hemos creído. Pero no es que la comisaría de policía está... Yo espero que estén tomando nota de las imágenes que estamos viendo en directo en este momento. Efectivamente, la comisaría no está lejos. Espero, por favor, que alguien aparezca a poner orden, porque va a haber realmente complicaciones. Ya no se trata de una guerra de bolas. Es que estaban cogiendo las vallas. Se estaban subiendo encima de los kioscos de periódicos. Vemos que gente joven, hasta menores de edad, de verdad, no saben lo que están haciendo.